hola cómo están volvemos con un nuevo informe sobre asteroides estamos a 30 de agosto está a punto de terminar el mes de agosto y va a empezar el mes de septiembre con un asteroide que va a pasar muy cerca de la tierra pero este asteroide me pareció particularmente interesante porque por más que algunos medios no le den tanta importancia a mí me parece que es bastante importante porque tiene un tamaño para considerar por lo menos no es un tamaño enorme es como esos asteroides que pasan a millones de kilómetros este asteroide va a pasar muy cerca pero no es un tamaño de esos asteroides de los que pasan bien cerca de la tierra que son de dos metros de capaz que hasta 8 o 10 metros de diámetro este podría alcanzar los 50 metros de diámetro es un tamaño que ya si entrara a la atmósfera no estoy diciendo que vaya a entrar pero si entrara a la atmósfera obviamente caería a la tierra va a pasar cerca se calcula que a unas 0.0 a ver les voy a mostrar los datos a un 0.32 distancias lunares es bastante más cerca que muchos asteroides que han pasado podría alcanzar los 50 metros de kilómetro está entre 22 y 49 así que si tuviera la mala suerte este asteroide de entrar a la atmósfera no se quemaría no explotaría del aire sino que caería caería en la tierra este lo más importante también es esto el acercamiento mínimo que se podría dar es de 0.19 distancias lunares es muy cerca son unos cuantos kilómetros de distancia pero bueno hay que poner atención porque está interesante después vamos a ver en el en el mapa estelar a ver si lo podemos ubicar más o menos para tener una idea por dónde se va a ver en el cielo si es que se puede ver con algunos instrumentos de buena potencia obviamente pero ahora lo vamos a ver eso y vamos a ver algunas noticias sobre este asteroide lo primero que había encontrado era esta noticia este es un diario de india que habla de este asteroide pero ya esta noticia es de junio creo porque más abajo hablaba sobre esto mientras tanto a corto plazo el asteroide 2020 nd pasará por delante de la tierra 24 de julio esto era de julio esta noticia pero ya estaban hablando de este asteroide de 22 a 49 metros la nasa consideró al asteroide como potencialmente peligrosa aunque no hay ninguna amenaza asociada debido a su pequeño esto no es dice debido a su pequeño diámetro pero la verdad que no es tan pequeño no es tan pequeño como otros que han pasado que sí que son muy pequeños este diámetro si puede alcanzar los 50 metros ya de más de 20 metros es de poner atención más por lo cercano que va a pasar de la tierra este bueno y ahí hay demás datos del asteroide después tenemos otra noticia acá de este mismo asteroide noticias de asteroides la nasa señala cuando una roca espacial potencialmente peligrosa volará más allá de la tierra la que dice algunos datos también el 2011 es 4 que mide aproximadamente 50 metros de ancho se precipite más allá de la tierra a velocidades asombrosas de 29 mil 375 kilómetros por hora el próximo mes bueno ahora al principio de septiembre y aunque el tamaño y la velocidad de la asteroide no son tan inusuales esta roca espacial volará más allá de la tierra una distancia mucho más cercana que la luna si ya vimos la distancia que es muy cercana en nasa asteroid watch acá tenemos que han hablado de este asteroide el día 28 de agosto hablaron de este asteroide pregunta se hacen la pregunta el 2011 es 4 golpeará la tierra y responde no el 2011 es 4 pasará cerca de la tierra un acercamiento cercano en una escala astronómica pero no representa peligro para golpear la tierra no representa peligro actualmente para golpear la tierra la defensa los espartos de defensa planetaria dicen que pasará con seguridad a una distancia de 45 mil millas que son 792 mil campos de fútbol de distancia para que sea en una referencia de la distancia eso va a ser el día martes primero de septiembre ok vamos a ver rápidamente la trayectoria de este asteroide acá tenemos los datos del 2011 es 4 2020 septiembre 1 a las 16 12 es el aproximamiento más cercano con la tierra 16 12 acá tenemos los datos del asteroide la primera órbita reconocida fue el 2 de marzo de 2011 y la última órbita utilizada fue el 6 de marzo de 2011 después de eso no pudo ser visible el asteroide hay asteroides que son muy difíciles de ver y detectar por diferentes razones y este es uno de ellos desde 2011 que no se sabe nada de él pero por los cálculos sabemos que va a pasar a una distancia de 0.32 distancias lunares pero como no lo vemos hace mucho tiempo también hay una distancia mínima que difiere de esa distancia nominal que podría llegar a acercarse a 0.19 eso es lo más peligroso que se calcula que podría llegar que habíamos visto que son unos pocos miles de kilómetros son son menos de 100 mil kilómetros de distancia es bastante cercano ok habíamos dicho que el punto más cercano es 16 12 del día primero de septiembre vamos a ver la órbita entonces el día primero de septiembre a las 16 y 12 a las 16 horas más o menos vamos a acercarnos al asteroide acá vemos que tenemos este punto que es el más peligroso donde casi se cruzan las órbitas no se cruzan totalmente pero se cruzan bastante y acá vemos la trayectoria ahí está el cruce entre los dos cuerpos entre la tierra y el asteroide vamos a ir al punto más cercano que nos dice la nasa que va a ser el día 1 a las 16 horas ahí lo tenemos acá abajo 20 2020 septiembre 1 16 horas horario utc y ahí tenemos el punto más cercano con el asteroide va a pasar por debajo de la crítica de la tierra y un poco por detrás por suerte son esos dos factores lo que difieren con la trayectoria de la tierra igual estos son tres 131 mil kilómetros eso esto está calculado con la distancia nominal con esta distancia a 0.32 distancias lunares pero también está esta posibilidad que les había dicho de 0.19 que ya sería bastante más cercano a la tierra esperemos que que pase a esta distancia o aún más lejos todavía pero que no se acerque tanto a la tierra porque como les decía al principio del vídeo es un tamaño que no es para nada despreciable sabemos que mide más de 22 metros de diámetro por lo menos y podría llegar a 50 así que es bastante bastante grande si cayera eso en una ciudad haría un desastre haría un desastre pero bueno ahí tenemos entonces por dónde pasaría este asteroide ya lo vimos así que bueno nada quería mostrarles esto y ahora vamos a ver algunos datos más también para continuar y ya finalizar el vídeo bueno acá estamos en el mapa de interactivo estelar tenemos los datos del asteroide 2011 es 4 ascensión recta 10 horas 45 minutos 6 segundos de clasión menos 9 grados 54 minutos con televisión sextans y la magnitud es muy alta es casi imposible que se vea a no ser que tengas un instrumento bastante potente 26.42 recuerden que mientras más alto sea el valor es más difícil de verde más de 20 o sea superando los 20 de magnitud es muy difícil hay que tener un muy buen telescopio para poder ver algo con esa magnitud este ahí está donde estaría ubicado el asteroide en este momento ahí tenemos la ubicación tenemos acercamientos acá acá tenemos el acercamiento más próximo que es el de ahora el día 1 o 2 de septiembre y acá también tenemos otros datos mira en 2025 se va a acercar pero no tanto a 16 millones de kilómetros pero en 2031 se va a volver a acercar bastante a la tierra el primero de septiembre de 2031 va a estar a 0,008 unidades astronómicas así que es bastante cercano también en 2031 y cada tanto se va a dar una vuelta entonces más o menos cada nueve años 2040 2045 2051 2054 2059 2064 2073 2079 así que no sé cada 67 años más o menos se da una vuelta este asteroide cerca de la órbita terrestre así que nos va a visitar más seguido ok acá tenemos los datos de cuándo saldría esto está con datos de méxico ciudad de méxico después de las 7 57 sale por encima del horizonte la altitud máxima la va a alcanzar a las 13 43 y a las 19 y 30 horas se va a perder por debajo del horizonte el asteroide acá estamos por ejemplo el día 30 de agosto a las 8 de la noche el asteroide estaría por debajo del horizonte esto tendría que ser antes de las ahí está a las 7 de la tarde estaría por ahí ubicado el asteroide así que esto también sirve para saber por dónde estaría aunque justo está el sol así que va a ser muy difícil poder verlo los datos eran si va a ser imposible porque va a ser en el día desde las 7 57 hasta las 19 30 esto en horario de méxico bueno acá pueden cambiar y poner el país que quieran y revisarlo en el mapa la hora que quieran y todo pero bueno eso para gente que tenga telescopios bastante potentes y que quiera tratar de observar el asteroide así que bueno nada lo dejamos por acá no voy a ser mucho más extenso el vídeo sabemos que este asteroide va a pasar cerca pero no va a chocar a la tierra no se cruzan las órbitas por suerte aunque si es un asteroide que para mí representa mayor atención que otros porque pasa muy cerca y aparte el tamaño no es tan pequeño como dicen algunos medios porque creo que más de 20 metros y llegando posiblemente a 50 metros de diámetro es un asteroide que si tuviera la posibilidad de entrar a la atmósfera no habría nada que lo detenga y caería caería en el océano o caería en tierra firme pero por suerte eso no va a pasar lo repito para que quede claro pero bueno es un asteroide que vuelve a pasar cerca de nosotros y a una distancia mínima una distancia muy inferior a la distancia que nos separa con la luna así que es unos pocos cientos de miles de kilómetros y eso en términos astronómicos es rozar la tierra literalmente así que bueno nada más dejamos el vídeo por acá espero que les haya gustado el informe si les gustó denle like compártanlo con la gente que le pueda interesar así podemos seguir haciendo este tipo de trabajos y bueno si ustedes quieren como les digo siempre nos veremos muy pronto con más noticias interesantes e impactantes de nuestro universo conocido hasta la próxima ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! CC por Antarctica Films Argentina